Buenas noches a todos los integrantes de para 035 programa laguna nos encontramos en una transmisión más esta vez nos tocó venir a transmitir aquí a una quinta a una quinta donde donde según los la gente que vio que hay alrededor de la quinta en este lugar han fallecido varias personas de forma violenta incluso manifiestan los vecinos que en esta quinta han tirado varios cuerpos de varias mujeres y al igual los vecinos manifiestan que en las noches que en las noches se que en las noches se ha presentado los casos de que se oyen los gritos de las mujeres es una quinta nos encontramos aquí por la ex hacienda La Perla aquí por el rumbo de Tacata pero aquí nos encontramos saludos Daniel Ira buenas noches Giovanni Lascano buenas noches esta vez nos acompañan dos personas de nombre yazmín castillo y el caballero esteban flores esteban flores se esta vez nos quisieron acompañar más adelante a lo mejor se no sé la intención se pueden se pueden anexar el grupo de exploración de la página verdad compartan saludos Januin Daniel López castellano saludos Daniel saludos buenas noches distribuyen el contenido por favor es una una locación vuelvo a repetir para los que no estaban estamos en una quinta aquí en la ex hacienda La Perla en un lugar donde donde según cuentan los vecinos la gente lo que la gente cuenta que en este lugar han perdido la vida varias mujeres varios hombres de forma violenta incluso aquí manifiestan los vecinos que han que de noche cuando pasan se han escuchado los gritos es un lugar que se mira que está muy bueno esperemos que le vaya a gustar saludos a la señora Marta Lira Daniel Lira a Giovanni y a todos los seguidores que nos hace el favor de permitirnos que entres esta transmisión hasta las puertas de su casa y recuerden somos 0.35 por nomás laguna vamos a proceder a grabar aquí en ese lugar créanme lo que se siente imponente si las ya viene a hacer el scouting y es un lugar bueno es un lugar que se se presenta y está muy bueno es un scouting es un lugar Andrés y Fuentes saludos hasta Guatemala Karina Alvaro Torres saludos de la forma siempre no sé si es grabada con celular es despacito es despacito si eh hasta que se sigan comprando más o sea para y siempre procuren o sea nomás que hayan una luz al frente una luz al frente en este caso muchas veces cuando el teléfono te quiere enfocar algo se pone así como borroso es que quiere captar algo quiere captar algo ahí es cuando debe dejarle uno buenas noches pues miren pues este es el lugar donde nos encontramos en este lugar vuelvo a repetir para las personas que se acaban de anexar a la a la televisión este es un lugar que se encuentra en la extracción de la vieja Carolina aquí en la ciudad de Torrecoahuila en este lugar cuenta la historia de que han fallecido varias personas de ambos sexos de forma violenta y en este lugar a la vez manifiestan que se encuentran que se encuentran manifiestiones paranormales incluso los vecinos cuentan de que en la noche cuando han pasado por aquí se escuchan los gritos de mujeres compartan el contenido por favor distribuyan como dicen porque ya no puede decir uno que compartan vamos a empezar a grabar después una pequeña instrucción ahorita le voy a ceder los controles aquí al caballero aplausos 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 Manuel Silva saludos quiere mandar saludos para alguien para mis hermanas un saludo para mis hermanas que lo están viendo, compártanlo saben que me gusta mucho esto y bueno, vamos a ver que encontramos bueno pues saludos a las señoras a las damitas, hermanas de la señora vamos a empezar la casita y 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 Gracias. 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 Voy a creer en términos de datos. Aquí puedes hacer la paráquira, así como tú ves aquí. Vamos a ir hablando. Así que aquí dice 100 esto, esto, esto. Ok. Arribi. Así me escaneas, Ok, aquí nos estamos profundizando en la casa. Aquí estamos viendo cómo se ve por la parte de adentro. Acá vamos de llegar a la parte que es el baño. Saludos para la gente que sigue conectando, compartan. Gracias. 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 A ver, buenas noches, Marta Lira. Está compartiendo. Muchas gracias. 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 Vamos a ir a la parte de arriba. Vamos a dar vuelta el crown. A ver. a ver. se ven ruidos en el techo, bastante fuertes, esperemos que los haya captado la cámara, bastantes ruidos, muy fuertes, no sabemos qué es, el ruido no cesa, oh wow. Cada vez se acercan más los ruidos a nosotros, vamos a proseguir un poquito más adelante. Aquí se escucha el ruido fuerte. Estamos en la segunda planta y empiezo a escuchar más ruidos. Esto se pone, se pone cabroso. Gracias. Palomas, palomas, no se asusten, con calma, no pasa nada, son palomas, al parecer uno de los ruidos que se oían, las palomas, seguimos avanzando, continuamos adelante. Gracias. 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 Si escuchan ruidos en el techo. Muchos ruidos de este lado Mi lado derecho Otra paloma casi me pega en la cabeza Bastante Al parecer la lámpara se incomoda Hay bastantes aves Estoy tratando obviamente de escapar De nosotros Y hay algunos de nosotros también Que tratamos de escapar de ellas La verdad si nos pegaron Un gran susto también El lugar está poniéndose Muy pesado Vamos a dar la vuelta al lugar Por donde entramos Hay otra entrada Que va a dar a donde están Las otras palomas Se siguen escuchando ruidos en el techo Vamos a dar la vuelta al lugar Vamos a dar la vuelta al lugar Me pegó un buen susto esa paloma Vamos a descender Vamos a dar la vuelta al lugar Vamos a dar la vuelta al lugar ¡Gracias! Saludos Joaquín Ramírez, muchas gracias. Igual a ti Dios te cuide. ¡Gracias! Gracias. Estamos aquí en una quinta, en la Hacienda La Perla, aquí en Torreón Coahuila. Es un lugar donde, según cuentan los vecinos, aquí han perdido la vida varias personas de forma violenta. Incluso manifiestan que cuando han pasado por aquí en las noches, se oyen los gritos de las mujeres. ¡Distribuyan, distribuyan! Saludos Andrea Zavala, hola. Excelente transmisión, dice Ricardo Tapia, muchas gracias. Sigan ayudando a compartir, por favor, seguimos avanzando. Vamos a caminar un poquito más. Nos vamos a acercar hacia las fosas que hay aquí. Vamos a ver que logramos captar. ¡Gracias! 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 Esto al parecer es un hoyo que estaba como, no sé si un pozo o algún hoyo para algún tipo de barbacoa o algo así. ¡Gracias! 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 Igualmente saludos para todos ustedes Gracias por seguir en la transmisión No caray, aquí se ve medio raro Aquí entramos a un pequeño Un pequeño cuartito Pero para adentro se ve más Está medio escalofriante aquí Se siente una vibra muy pesada de este lado Vamos un poquito más para adentro A ver si agotamos la presión La verdad es que aquí se siente muy Muy fuerte la presión Las ganas de salir corriendo La verdad Otra fuerza Ahí Ahí De que ya hace mucho tiempo Se ve un poquito pesadita Hay un cuartito que Híjole, me está dando miedo meterme ahí Un poquito medio fuerte Y ahí hay ruidos Allá arriba hay ruidos Allá arriba hay ruidos Y ya fuimos allá arriba Y hay ruidos Bueno, seguimos caminando Hasta el último rincón Seguimos, híjole Aquí está medio complicado pasar Porque hay muchos hoyos Casi no se ven Ahora, si habíamos entrado aquí Habíamos entrado por la parte de adentro de la casa Ok, seguimos Están los ruidos a todo lo que dan Ahí arriba Ahí Ahí está el ruido Bueno, cada vez se pone más escalofriente esto Cada momento está más raro No decirlo de otro modo No decirlo de otro modo Se dice que en esta finca Asesinaron a varias mujeres Y que por las noches Aún se pueden escuchar los gritos Y si está bastante tenebrosito Acercamos algunos rincones Para ver si logramos escuchar algo Vamos a ver si logramos escuchar algo Vamos a acercarnos un poco más a los rincones Vamos a ver si logramos escuchar algo Vamos a ver si logramos escuchar algo Que sigan compartiendo Muchas gracias Sigan compartiendo Seguimos caminando Buscando entre los rincones A ver si logramos escuchar algo Vamos 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 a ver si logramos escuchar algo Y ya está. Y ya está. Y ya está. Espero estén escuchando todos los ruidos que se escuchan de repente. Digo, aparte de los que hacemos nosotros, pero de repente escuchan ruidos extraños. No es muy notorio. Se vienen un poquito lejos. No. 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 Gracias. 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 Estuvimos ahí, nos pegaron un buen susto dos veces. Sí. Donde se siente escabroso es ahí, atrásito. Sí. Y aquí arriba. Por aquí es donde se escucha todo. Todo el ruido, fuerte, fuerte. Aquí está, aquí estuvieron haciendo trabajos también de magia negra. Ahorita incluso salieron tres sombras. Sí. Nos estamos aquí concentrados con la grabada, no vimos. Otra cosa, pero se escuchan muchos ruidos diferentes. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Desconozco el tema, pero el que se siente una vibra pesada, se siente una vibra pesada. Gracias. 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 A ver. Vamos para adentro. A ver. Si la cámara. No se ve muy borrosa. Porque de repente. se pone borrosa. Vamos. más al fondo y llegamos hasta el mero fondo y la verdad es que voy a seguir rápido de aquí me salió rápido de aquí está medio pesada la vibra seguimos grabando con la luz negra o se escuchan muchas aves por allá afuera asustadas y no es por nuestra culpa nosotros estamos de este lado la verdad es que se me pusieron los pelos de punta ahí en esa parte la detectaste vamos a poner una cámara vamos a rotar el aire vean las patitas sirve que descansas un rito ah la ni ah 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 Mira, ella si leyó, lo que yo te decía, una bruja riéndose, yo no tengo la palabra Cuidado Vamos a dejar unos minutos aquí solos Esperemos que puedan captar algo 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 Gracias. 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 Ya volvimos. Ya volvimos. Ya se nos fue la gente. Ya se nos fue la gente. Uy. pero son las 12 vamos a ver que se quedó grabado ya volvimos ya volvimos sigan unos abandones Jesús Rodríguez saludos muchos saludos para Jesús Rodríguez parte importante al igual que todos y cada uno de ustedes aquí de 035 por normal laguna al igual saludos para Luis Rodríguez Armando Ávila Rubí Pastrana, la señora Marta Lira Daniel Lira y todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en esta transmisión vamos a darle otro escaneado aquí en la casa dale otro escaneado ahí te lo lloro como tú quieras con la luz azul sí, de la luz azul ya se le acabó la peli ¿esta? sí vamos a darle con esta tantito sí, de ron sí ajá, me llega un olor a quemado y muchos ruidos ahí arriba otra vez más vamos a darle una pequeña escaneadita ¡No! no 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 Por ahí en esas partes Donde estará el aros más fuerte Estamos escuchando mucho ruido Muchos ruidos, demasiados ruidos Gracias por ver el video 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 Rafael Gómez Tapia Nos encontramos aquí en una quinta Abandonada Aquí en la ex hacienda La Perla Es una quinta donde nos han platicado la gente que aquí en este lugar ha fallecido Ha fallecido gente de forma violenta, hombres y mujeres Incluso los vecinos, incluso los vecinos cuentan que han pasado aquí por la noche y se escuchan los gritos de las mujeres Ya saben que nosotros, ya saben que nosotros, nosotros damos el directo y ustedes desde lo que vean o dejen de ver aquí o escuchar, ustedes tienen la mejor opinión, uno les pone nada más la evidencia Acércate 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 Gracias. Gracias. Señora, Mariana Aranda, saludos. Si andas aquí, danos algún tipo de señal. Si estamos escuchando, danos algún tipo de señal más fuerte, algún ruido. Saludos Kevin y Ael. Aquí nomás andas, pero no nos dan la señal. Acércate. 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 a todo lo que se encuentre aquí acérquese dénose algún tipo de señal alguna psicofonía algún ruido alguna planación se lo agradeceremos no venimos a molestarnos ni venimos a llevarnos nada lo que es de aquí, aquí se queda aquí andas pero no nos quieres dar la señal nos tienes miedo no nos tengas miedo no venimos a hacerte daño se siente una carga de energías muy fuerte en estos lugares la verdad que sí cuánto dolor, cuánta tristeza cuánto sufrimiento ha pasado en estos lugares no nos ha pasado en estos lugares al igual que saludos a todos y cada uno de ustedes que se encuentran siguiendo esta transmisión perdón perdón aquí mismo este lugar también ha sido utilizado por las mujeres que se dedican hombres y mujeres que se dedican a hacer sus trabajos de hechicería sigan distribuyendo, sigan distribuyendo compartan por favor señora Marta Lira buenas noches Silfrigedo, saludos Silfrigedo gracias Silfrigedo dice que nos anda siguiendo la sombra chau chau que realmente quiere que lo guarde con un ambiente tan pesado que realmente quiere que lo guarde con un ambiente tan pesado que lo guarde con un ambiente tan pesado que lo guarde con un ambiente tan pesado ¡Gracias! El lugar tan Tenebroso, en serio Saludos Miriam Gutiérrez Núñez hasta Piera Negra, saludos Miguel Álvarez Hasta Houston Se pierde ¡Gracias! Saludos hasta Buenos Aires, Ricardo Pereira, saludos Saludos hasta la bella Y preciosa República de Argentina ¿Qué onda? ¿Arriba? 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 Esperas a que nos salgamos para darnos la señal ¿Nos tienes miedo? Sí, Frigedo No costumbro a decir lo que se ve aquí en el directo Pero tienes razón Aquí también lo estamos mirando Nos anda siguiendo una sombra No, Miguel Álvarez Nosotros no utilizamos La cuija Posiblemente vamos a adquirir el Speedy Box Primeramente un poco más adelante Con el favor de Dios Buenas noches Buenas noches Aquí nos encontramos ahorita Un momento vamos a atender a los oficiales de seguridad pública municipal Por favor No, 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 no Por favor ¿Qué? ¿Qué es lo que se ve? 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 ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué? ¿Qué es lo que se ve? 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 Y gracias ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué? ¿Qué?